Música Mueve la voz rosa y te gustará Si no te duerme en mi cara sola Música Música No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música Puedes tener nosotras de recordar Aquella noche me ha caído y mirar Puedes tener nosotras de recordar Aquella noche me ha caído y mirar Puedes tener nosotras de recordar Si te haces dos vueltas te quiero aturar Puedes tener nosotras de recordar Si te haces dos vueltas te quiero aturar Si suena, si suena Si te haces dos vueltas te quiero aturar No, no, no lo puedes No, 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 no lo puedes Seguimos, 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 seguimos. Este tema bonito se llama El Ranchero Chido. Los temas viejitos que ustedes conocen con muchísimo cariño para toda mi gente. Vamos a ver este tema. Vamos a seguir bailando. Vemos que ya está la gente llegando poco a poco. Aquí está.